Que pasa esta edad que llega y empieza a surgir Esa sensación del biorritmo andando más a millón Que pasa esta edad que nadie entonces nos quiere comprender Y alrededor todo se nos hace una confusión Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte, que dejas tu vida a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu curso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Vas de niña, mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida Que pasa esta edad que empiezas de pronto a sentir Con cada ilusión un dardo que va directo al corazón Que pasa esta edad que cruzas a la libertad de una vez Y al verte crecer entonces se va la razón Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte, que dejas tu vida a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu curso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Vas de niña, mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida Te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu curso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Y todo se me atreves Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te agitas Llega la chispa a tu vida Te empiezas a enamorar Y todo tiene un porqué Transmites felicidad Por los poros de tu piel Por los poros de tu piel Te empiezas a enamorar Vas de niña, mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida 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 Llega la chispa a tu vida